¡Hola amigos! ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Ja ja ja! ¡Claro que sí! ¡Entonces vamos a cantarle la canción de cumpleaños! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Que los cumplas muy muy feliz! ¡Vamos todos a cantar! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Diste la vuelta a la ronda del sol Y otra ya comenzó Porque hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Otra velita vas a soplar ¡Festejamos un año más! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias! 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 Soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera como los primates. Soy una rumbera, voy cortando el aire y si me dan cuerda ya no hay quien me pare. Soy una rumbera, 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 vamos a bailar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas, u, 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 todos caminamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas, u, 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 todos caminamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas, u, 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 todos caminamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas, u, 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 todo el mundo tocando palmas. Soy una rumbera, 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 vamos a bailar. Soy una rumbera, 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 vamos a bailar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas, u, 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 todos caminamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas, u, 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 todos caminamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas, u, 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 todos caminamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas U, 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 todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas U, 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 u ¡Todos conmigo! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un pasito para enfrente Un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de más Y la, y la, y la, y eh Oh, oh, oh Y la, y la, y eh Oh, oh, oh Y la, y la, y la, y eh Es un ritmo divertido, baila rica sin parar Y la, y la, y la, y el Oh, oh, oh Y la, y la, y el Oh, oh, oh Y la, y la, y la, y el Bam, bam, bam Es un ritmo divertido, baila rica sin parar Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Venga, venga, palmas, palmas Y lanzarnos sin parar Un pasito para enfrente Un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de más Y la, y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y la, y el Oh, 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 es un ritmo divertido Bailar rica sin parar Y la, y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y el Oh, 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 es un ritmo divertido Bailar rica sin parar Y ahora, solamente los bajitos Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un pasito para el frente Un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de más Y la, y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y la, y el Oh, 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 es un ritmo divertido Baila, y la, y la, y la, y el Oh, oh, y la, y la, y el Oh, oh, y la, y la, y la, y el Oh, 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 es un ritmo divertido Baila, y la, y la, y el Y ahora, los papás y las mamás Haciendo palmas Y ahora, todos conmigo Y la, y la, y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y el Oh, 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 y la, y la, y la, y el Oh, 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 es un ritmo divertido Baila y ricas sin parar Y la y la y la y yeah Es un ritmo divertido contraste con su disco Y la y la y la y la y yeah Y la y la y la y yeah Es un ritmo divertido, baila y rica sin parar Es un ritmo divertido, baila y rica sin parar Al baile es muy moderno, que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas, y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo miran, y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar Que es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, el mueve la cinturita Y las muchachas lo miran, y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar En mi casa no se baila perrito, no señor Papi no sea así, no te pongas guapo Que se baila y le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos, que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer Papi no sea así, no te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos y se baila así, el baile del perrito Papi no sea así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gusta a todos y se baila así, el baile del perrito Que no baile del lado, que no baile bajado Que no baile empujado Que no baile como pide el mambo Que todo se está alborotando y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por fin, puré calica Es porque está emocionadita el baile del perrito Que no baile del lado, que no baile bajado Que no baile empujado Que no baile como pide el mambo Que todo se está alborotando y lo baila el perrito Papi no sea así, no te pongas guapo Que ese baile le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer Papi no sea así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gusta a todos y se baila así, el baile del perro Que no baile del lado, que no baile bajado Que no baile empujado Que no baile como pide el mambo Que todo se está alborotando y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por fin, puré calica Es porque está emocionadita el baile del perro Que no baile del lado, que no baile bajado Que no baile empujado Que no baile como pide el mambo Que todo se está alborotando y lo baila el perro Hola, hola chicos Yo soy la señora cucaracha Estoy un poquito renga Pero no me importa porque a mí, a mí me gusta bailar mucho Y yo tengo ganas que vos baile conmigo un poquitito Dale, bailemos sin parar La señora cucaracha La señora cucaracha se ha comprado una bombacha Toda llena de botones y adornada con hilacha Que bombacha mamarracha le dijeron los ratones Pero doña cucaracha no le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La señora cucaracha se ha comprado una bombacha Toda llena de botones y adornada con hilacha Que bombacha mamarracha le dijeron los ratones Pero doña cucaracha no le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás Y aunque tú estés solito, tú puedes caminar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante Vas para adelante Más un poco más Vas para adelante Y luego vas para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Das un brinco alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar ¡Gracias! 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 Vas para adelante Vas un poco más Vas para adelante Y luego vas para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Das un brinco alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que puedes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú puedes buscar Con quién brincarás Y aunque tú estés solito Tú puedes brincar Te voy a enseñar Que puedes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quién brincarás Y aunque tú estés solito Tú puedes brincar Si tú tienes muchas ganas De aplaudir Si tú tienes muchas ganas De aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir ¿Qué pasa? Let's do it faster. 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 Felicidades 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 Baila, monito, baila con tus amigos. El monito me vino a ver el domingo por la mañana. Me dijo que hacía tiempo que no bailaba, que no bailaba. Extrañaba a su familia que está muy lejos ahí en la selva. Todos los días domingo eran de fiesta, eran de fiesta. No te preocupes, monito, que ahora vamos a bailar. Solo mueve tu cuerpo al ritmo del carnaval. ¡Hey! Baila, monito, baila, monito, baila con alegría. Baila, monito, baila, monito, baila con energía. Baila, monito, baila, monito, baila, baila conmigo. Baila, monito, baila, monito, baila con tus amigos. Y el monito me vino a ver el domingo por la mañana. Me dijo que hacía tiempo que no bailaba, que no bailaba. Extrañaba a su familia que está muy lejos ahí en la selva. Todos los días domingo eran de fiesta, eran de fiesta. No te preocupes, monito, que ahora vamos a bailar. Solo mueve tu cuerpo al ritmo del carnaval. ¡Hey! Baila, monito, baila, monito, baila con alegría. Baila, monito, baila, monito, baila con energía. Baila, monito, baila, monito, baila, baila conmigo. Baila, monito, baila, monito, baila con tus amigos. Baila monito, ahora no estás solo, estás con todos tus amigos. Baila monito, baila monito, baila con alegría. Baila monito, baila monito, baila con energía. Baila monito, baila monito, baila, baila conmigo. Baila monito, baila monito, baila con tus amigos. Baila, baila conmigo, baila con tus amigos. Baila, baila conmigo. Caballito blanco, llévame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla para la semana. Levantate Juana y enciende la vela para ver quién anda por la cabecera. Son los angelitos que andan de carrera despertando al niño para ir a la escuela. Caballito blanco, llévame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla para la semana. Levantate Juana y enciende la vela para ver quién anda por la cabecera. Son los angelitos que andan de carrera despertando al niño para ir a la escuela. Si no quieres ir, échate a dormir con la hierbabuena y el toronjil. ¡Haciendo palmas! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Es la hora, es la hora, es la hora de jugar. Brinca, brinca, palma, palma. Y danzando sin parar, un pasito para enfrente, un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. Ser feliz no es la hora, es la hora, es la hora, es la hora, es la hora. Brinca, brinca, palma, palma. Y danzando sin parar, un pasito para enfrente. Brinca, brinca, palma, palma. Y danzando sin parar, un pasito para enfrente. Un pasito para atrás, jugaremos todos juntos, ser feliz no está de más. Y la, y la, y la, y el, oh, oh, 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 es un ritmo divertido, bailar y casi parar. Y ahora, solamente los bajitos. Es la hora, es la hora, es la hora de jugar, brinca, brinca, palma, palma, y danzando sin parar. Un pasito para el frente, un pasito para atrás, jugaremos todos juntos, ser feliz no está de más. Y la, y la, y la, y el, oh, oh, 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 es un ritmo divertido, bailar y casi parar. Y ahora, los papás y las mamás, haciendo palma. Y ahora, todos conmigo. Y la, y la, y la, y el, oh, oh, 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 es un ritmo divertido, bailar y casi parar. Y la, y la, y la, y la, y el, oh, oh, 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 es un ritmo divertido, bailar y casi parar. Y la, y la, y la, y la, y el, oh, oh, y la, y la, y el, oh, oh, y la, y la, y la, y el, oh, oh, es un ritmo divertido, bailar y casi parar. ¡Piñata! ¡Yo quiero romper la piñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién rompe Felipe? ¡No! ¿Quién rompe Isaito? ¡No! ¿Quién rompe Julito? ¡No! ¿Quién rompe Jaimito? Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata, rompe la, rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata, rompe la, rompe la piñata. ¡Ya! Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata, rompe la piñata. ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién rompe Felipe? ¡No! ¿Quién rompe Isaito? ¡No! ¿Quién rompe Julito? ¡No! ¿Quién rompe Jainito? Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, 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 ven dame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata. ¡Ya! 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 Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre, porque pasa mucha hambre, y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca, es un caso singular. La gallina turuleca, está loca de verdad. La gallina turuleca, apuesto nuevo, apuesto dos, apuesto tres. La gallina turuleca, apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto seis. La gallina turuleca, apuesto siete, apuesto ocho, apuesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. ¡Bailaban los alegres esqueletos! Bailaban los alegres esqueletos De pronto se estrellaron y cañeron al piso los huesos Solo se movían las cabezas Y solo se movían las cabezas Reían las alegres calaveras Reían las alegres calaveras Buscando cada una en los pedazos de su huesa venta ¡Ay! ¡Qué rico baila así! Los huesos moviendo así Ya los esqueletos se van y se están moviendo Bailaban los alegres esqueletos Bailaban los alegres esqueletos Bailaban los alegres esqueletos Bailaban los alegres esqueletos De pronto se estrellaron y cañeron al piso los huesos ¡Ay! ¡Qué rico baila así! Los huesos moviendo así Ya los esqueletos se van y se están moviendo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico baila así! Los huesos moviendo así Ya los esqueletos se van y se están moviendo Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tangos y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón Ni diez, ni cien, ni doscientos Solamente somos siete Los enanos más hambrientos Que te das en un banquete Ni diez, ni cien, ni siete Nuestra casa es pequeñita Nuestro corazón muy grande De una niña tan bonita Aceptamos lo que mande Ni diez, ni diez, ni cien Ni cien, ni siete Blanca y herpes Blanca y herpes Será reina en nuestra mesa, y un tesoro en nuestras manos Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, ni doscientos, solamente somos siete Aunque reímos por cientos, y comemos como veinte Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, siete Esto es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, ven un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita, que si me ponen musiquita, me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Eso me necesito Yo tengo una ranita, que si oye musiquita, ella baila meneando suavecito la colita Brinca pa' un lado, brinca pa'l otro, y se mueve con un ritmo muy sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, ven un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, ven un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba Bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a loca Canto vueltos ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres La jirafa se pasea con sus manchas La jirafa con sus manchas viene y va La jirafa está contenta con sus manchas Y la es dulce con orgullo al caminar Vaya, vaya, qué coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella De ser así, dime quién no la mirará La jirafa se pasea con sus manchas La jirafa con sus manchas viene y va La jirafa está contenta con sus manchas Y la es dulce con orgullo al caminar Vaya, vaya, qué coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella De ser así, dime quién no la mirará Vaya, vaya, qué coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella De ser así, dime quién no la mirará Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al burro para que saque la chiva Vamos a llamar al burro para que saque la chiva El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al perro para que saque al burro Vamos a llamar al perro para que saque al burro El perro no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro El cerdo no quiere sacar al perro El perro no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al pato para que saque al cerdo Vamos a llamar al pato para que saque al cerdo El pato no quiere sacar al cerdo El cerdo no quiere sacar al perro El perro no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar la vaca para que saque al pato Vamos a llamar la vaca para que saque al pato La vaca no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar al cerdo El cerdo no quiere sacar al perro El perro no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al toro para que saque la chiva Vamos a llamar al toro para que saque la chiva El toro sí quiere sacar la chiva La vaca sí quiere sacar al pato El pato sí quiere sacar al cerdo El cerdo sí quiere sacar al perro El perro sí quiere sacar al burro El burro sí quiere sacar la chiva a la chiva si quieres salir de ahí Ya salió chiquita, chiquita Ya salió de ese lugar Ya por fin saliste chiquita Ya por fin de ese lugar ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Vamos mis Chocolovers! ¡Los quiero ver a todos bailando! A mi perro Chocolo le gusta bailar pero no decide qué ritmo escogiera a mi perro Chocolo le gusta bailar pero no decide qué ritmo escogiera ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! La, 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 la A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero no decide qué ritmo escogiera A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero no decide qué ritmo escogiera ¡Guau, guau, guau, guau! Guau 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 gu ¡Ahhh! 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 A mi perro Chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!